Muy bien, hay un tiempo para la pelea, la pelea no está en trabajo, la pelea no está en eterna, hay un tiempo, minuto y medio, dos minutos, tres minutos, dos randos, dos minutos, dos randos, un minuto y medio, hay tiempo de sobra para estudiar al adversario. Si usted se alocó, le van a dar duro, si a usted le pegaron una patada, entonces le echaré un puño, lo que usted lo sintió, lo primero que tienen que hacer es calmarse, porque si se alocan, le van a dar un duro con el 3 del mundo. Es mejor pelear por un punto, y no pelear por un buscado, o por cuatro patamaros de loco. Le dieron a él, y yo con esto, espera, dame a ver si yo puedo hacer esto, aquello, pero con esto, no ponerme de loco para pelear, eso le pasa a cualquiera, a los niños que le han pasado, que le dan y se alocan, no lo vi y le dan, y después cuál es lo que hicieron. ¿Qué es lo primero que yo te digo? ¿Eh? Entonces, por eso me hicieron. Entonces, la pregunta es de 0 a 0, espere, espere, si hay TF, si te, no te tiene esos guantes, secas, atracadas, la técnica que estamos haciendo ahorita, utiliza esa técnica, la falló, la bala otra vez. Te voy mandando un video, de chungis peleando, con esa técnica, lo fácil que tú chungis pelea esa técnica. Eso es lo que yo aprendí. Y el tipo que está hablando, él es tan bruto, que él volvía, y le daba, y 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 volvía, como que, con lo mismo. Está ahí en YouTube, que se va a colocar, para que él, se la muestra a usted, lo fácil que se pega esa técnica. Si es 0 a 0, espere, tenemos muchas cosas que hacer, no podemos hacer puño delante, pero podemos hacer puño delante, lo primero que usted tiene que hacer es la copa, estamos aquí, póngase una copa, usen su protector ahí, si no está peleando con él, yo no puedo meter el puño delante, porque no es IT. Estamos peleando con usted, porque yo puedo hacer puño delante, cuando él entra, es lo mismo, usted tiene que tener su protector acá, porque el pie se le pega ahí seguro, seguro, porque cuando él levanta el pie, le va de ahí, de tu mano, porque me anda abajo, no porque yo creo que yo me andaba a mí. Entonces, pues, 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 se para aquí en esa posición, y ¿de qué le entra? Pues, yo chale la marca, ahí tiene más una técnica del puño, que dura más tiempo, porque el pie, tal vez más tiempo, si ve la cabeza, tiene más mano a la cabeza, pero la técnica está ahí misma, la técnica está ahí misma, de adelante. Si usted quiere, pero lo que usted quiere, al pateo, para que usted no le dé, el sueño ya hay en la parte corto, ahí, cortito, a eso no es nada.